Un estreno pasado por agua. Así se podría describir el primer día de vida del nuevo Bioparque de Valencia tras la inauguración. La lluvia ha acompañado a los pocos visitantes que se han acercado al nuevo parque a contemplar la recreación de la sabana seca, la sabana húmeda y la selva. El primer día ha estado protagonizado por las reparaciones de última hora y las excursiones de colegios. Al margen de estos grupos escolares, pocos han sido los que han visitado el parque. Según la organización, se espera que el fin de semana mejore el tiempo y haya una gran asistencia. Llevamos monitores y luego desde el cole también se había trabajado antes la excursión, entonces van muy orientados. Me gusta mucho. Es una cosa que no teníamos costumbre de ver aquí porque el toque que teníamos en Valencia era, vamos, eso sí que los animales padecían. Aquí los ves libres, los ves más o menos dentro de una libertad controlada. El parque registra por el momento una tímida entrada debido en parte al mal tiempo al día de la semana y al elevado precio de las entradas que asciende a 20 euros. Sin embargo, los visitantes se muestran muy satisfechos con el nuevo Biopark, un lugar en el que además los niños pueden ver en libertad a sus animales favoritos. Los flamencos, las hienas, todo, todo, las hienas, los rinacerontes. A mí está muy bonito para personas mayores y niños que disfrutan con los animales africanos, cosas que no han visto ellos más que en televisión y es una delicia, la verdad. Habrá que esperar un tiempo para ver si se cumplen los pronósticos de la dirección del Biopark que espera registrar un mínimo de 500.000 visitantes durante el primer año. Eso sí, los que volverán con toda seguridad serán ellos. ¡Sí! 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 ¡Sí!